Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Entrego mi alma entera O ser la más hermosa Y de mi enamorado Estaré a cualquier mortal Yo quisiera llevarte para siempre algún día Que de un amor eterno Podamos disfrutar Y aunque pasen los años Amarnos todavía Mi muñequita hermosa O mi diosa del mar Mujer de mis anhelos El mar serás la diosa En quien su amor un hombre Quiere depositar Entrego mi alma entera Por ser la más hermosa Y de ti enamorado Estaré a cualquier mortal Mujer de mis anhelos El mar serás la diosa En quien su amor un hombre Quiere depositar Entrego mi alma entera Por ser la más hermosa Y de ti enamorado Estaré a cualquier mortal Estaré a cualquier mortal Mujer de mis anhelos Mujer de mis anhelos